Acapulco Mujeres, principalmente destaco a los Juan Antonio Hernández Un hombre que ha creído en Acapulco Y que el presidente municipal, con respeto y aprecio, le reconoce a los Juan Antonio Un aplauso, doctor San Antonio Hoy nos reunimos con el secretario de la Madrid Sin duda, en un momento muy importante Para nuestra tierra, para Guerrero, para Acapulco Muchas gracias por estar con nosotros Reitero mi agradecimiento El día de hoy, el 29 de marzo Y a 119 días de haber iniciado el esfuerzo Hoy lo tenemos que celebrar Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Gracias Aplausos 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 Aplausos